Música Se ha inicio en el Palacio de Convenciones de La Habana, el tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su décima legislatura. En la sesión de la mañana, la Comisión Agroalimentaria evaluó el informe de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria. Aquí estuvieron presentes el miembro del Buro Político del Partido y Vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, José Ramón Montagudo Ruiz, jefe del Departamento Agroalimentario del Comité Central, entre otros directivos y funcionarios de organizaciones políticas, el gobierno y organizaciones de la Administración Central del Estado. En los análisis de esta comisión permanente, los diputados se refirieron al impacto que tiene este sector en la producción de alimentos para incrementar las ofertas a la población, en el que incide directamente el bloqueo económico, comercial y financiero, ante lo cual se impone la búsqueda constante de alternativas desde el nivel local, con énfasis en la implementación de un sistema de gestión basado en ciencia, tecnología e innovación, en función de incrementar el desarrollo de proyectos que permitan generalizar los ejemplos positivos que existen en varios territorios del país. Los indicadores evidencian que los resultados son insuficientes para satisfacer la demanda de la población, pero se trabaja en todo el sistema empresarial para elevar la calidad de las producciones, mejorar el cumplimiento de las contrataciones y los encadenamientos productivos, que deriven en la sustitución de importaciones y garantizar las materias primas que necesita la industria dentro del territorio nacional, que hoy dependen en gran medida de su compra en el exterior, lo que demanda de un mejor aprovechamiento de las potencialidades que tiene cada localidad. El tema de la tecnología, la innovación que hacen los trabajadores, hoy una gran parte de todas esas entidades están funcionando por sus trabajadores y por los trabajos que hacen ahí, eso hay que reconocerlo. ¿Dónde hay que trabajar? En el tema de saber los trabajadores, salarios muy bajos. Y hoy el sector tiene que proyectarse más en buscar alternativas de que el personal gane un poco más de salario, ¿cómo lo vamos a hacer? Incrementando las producciones. Este es un momento propicio en que se están realizando todos los planes ya para el próximo año, sobre todo para las demandas, porque nosotros pudimos contactar en procesos productivos donde se estaba realizando con la harina de calabaza, el pan con muy buena calidad. ¿Qué se hacía? Pero hay muchas reposterías que también lo visitamos, lo comprobamos con calidad. Entonces esto hay que extenderlo en todos los lugares, que debe de ser de una manera ya acelerada, porque la población lo necesita. Debería hacer un mayor hincapié en la formación del personal, que está directamente relacionado con la producción de alimentos. Existen potencialidades en los municipios que se deben explotar, como es el caso de Ibarco, donde se producen embarcaciones, pero el nivel de envejecimiento de los recursos humanos hace necesario que se formen técnicos en navegación, personal que construya embarcaciones y los ingenieros navales también. Creo que el ejercicio de esta fiscalización está llegando a su fin, pero con un saldo positivo y muy profundo. Es un ejercicio también que demuestra cuánta valentía, cuánto verdadero apego hay del sistema democrático cubano pegado al pueblo, porque tocar estos temas en la asamblea, donde hay tantas necesidades, donde no es un secreto para ninguno de nosotros, la escasez de alimentos en nuestro pueblo, es también la prioridad que le da el Parlamento cubano a discutir los temas, por muy complejo que sea, porque fue un profundo intercambio con más de 10.000 trabajadores y población del todo el país. Se visitaron decenas de fábricas e industrias nuestras, se intercambiaron con miles de trabajadores, y esa riqueza del intercambio con la base el que puede propiciar que los resultados, los informes que se están presentando aquí se aparezcan a la realidad. El vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, se refirió en intercambio con los miembros de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular a la necesidad de hacer cumplir las legislaciones vigentes que impactan en las producciones de la industria alimentaria y la pesca, con mayores acciones de control para lograr que se incrementen los surtidos y mejorar las ofertas a la población y la atención priorizada a programas sociales, a pesar de las dificultades y complejidades económicas que hoy enfrenta el país. Nosotros tenemos que defender la legalidad, y hay que defender las leyes, y tenemos que hacer cumplir las leyes, no podemos estar en contra de las leyes. Nosotros tenemos que parar el decrecimiento de la economía. Hay que hacer un esfuerzo a través de los planes de autoabastecimiento municipal y la estrategia de desarrollo de los municipios, y entonces hay que producirle la materia prima a este ministerio. También en esta jornada, las comisiones de atención a la niñez, la juventud y la igualdad de derechos de la mujer y la de educación, cultura, ciencia, tecnología y medio ambiente, analizaron los resultados de las acciones de comprobación a la implementación de la política integral de niñez, adolescencias y juventudes. Es más importante que los jóvenes perciban los impactos de la política, a que sepan que hay una política. Ellos van a saber que existe una política cuando empiezan a recibir sus impactos, y nosotros tenemos suficientes objetivos, estamos hablando de una política que tiene 14 objetivos y que toca todos los intereses fundamentalmente que pueden tener los niños y los jóvenes. Cuando uno habla con los jóvenes, con los adolescentes, los niños y las niñas, y les preguntan, no conocen, pero empieza a hablarles del plan de acción, en cuenta que el plan de acción tiene las principales demandas que ellos están teniendo, tanto por los espacios formales de la organización, de las organizaciones estudiantiles, la propia UJC, que por los que tienen ellos, por su vida social, su principal demanda, están en el plan de acción. Nos resta muchísimo por hacer y lo estamos incorporando también en todas las visiones. Si somos capaces de, como juventud, enfocar en cada una de las responsabilidades que tenemos nosotros en nuestros espacios, qué significa la política desde esa accionar, desde esa acción específica y materializada, creo que estaremos salvando también la visión de que la política se comprenda. Hoy en Cuba tenemos más de 500 proyectos socioculturales, y de esos 500 proyectos socioculturales, más de 270, sus líderes son jóvenes y participan activamente en los jóvenes. Y eso quiere decir que hay un grupo muy grande de jóvenes participando directamente en la transformación cultural de nuestras comunidades. Ese joven en la comunidad es el que no se nos puede perder. Yo creo que se están dando paso con el Ministerio de Trabajo, también con todos los que confluyen allí del área gubernamental, el coordinador político del partido, pero tenemos que seguir buscando cómo medir en el ámbito comunitario que estén incluidos, estén involucrados en proyectos endógenos, que estén siendo partícipes también de todas las tareas que a nivel de comunidad se desarrollan. Hasta el próximo 20 de julio se debatirán importantes tópicos para el desarrollo socioeconómico del país durante el tercer periodo de sesiones de la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Síganos por nuestras redes sociales y canales de comunicación para más detalles. Fue un reporte de Ramsay Mora e Inés Castro Machado, Ideas Multimedios.